Google sufrió una caída de 20% de las ganancias netas. El gigante de Internet sorprendió al mercado este jueves con la publicación de resultados peores a lo esperado en el tercer trimestre. La caída, equivalente a 2.180 millones de dólares, es en relación al mismo periodo de 2011. La plataforma tecnológica Nasdaq suspendió la cotización de los títulos de Google luego que cayera 9,3% a 687 dólares por acción tras la difusión de los resultados que fueron publicado cuatro horas antes de lo esperado.